Estamos de regreso aquí en el tercer bloque del Programa de Integración Nacional del día martes. Antes de continuar con el informe que teníamos por este bloque, vamos a dar las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para comunicarse con nosotros. ¿Cuáles son, Willy, por internet, por ejemplo? Por internet, lo pueden hacer en Facebook, a nuestra cuenta de Facebook, que es Programa de Integración Nacional, sino a nuestra cuenta de Twitter que es arrobainacionalfm y si no, a nuestro teléfono que es 155-26-7196. Perfecto. Bueno, acá me dicen, me apuntan desde los más recónditos lugares de la provincia que nos aumentemos un poco el volumen a las voces, nos dicen por mensaje de texto. Habíamos anunciado en el primer bloque uno de los temas que vamos a estar desarrollando en el programa de hoy, que es sobre un informe que ha salido en un suplemento periodístico que enuncia la la posibilidad de una creación, de la creación de un banco del bloque del BRICS. Digamos, de este bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, uno de los últimos incorporados a este bloque, a los efectos de enfrentar la crisis o de hacer frente a la crisis que actualmente atraviesan los países que detentan el poder financiero a nivel mundial, digamos, los bancos, el banco mundial, el fondo monetario, que en última instancia son los que terminan dictando las recetas para el desarrollo de los distintos países del mundo. Y en ese marco, y en el marco de un desarrollo de una nueva era multipolar, como es denominada por algunos analistas, y en realidad es cierto, estamos en un momento de un mundo multipolar frente al mundo unipolar o bipolar que existió en un primer momento por una primacía y un dominio de los Estados Unidos respecto del resto del mundo. Hoy nos vemos en una situación donde aparece una multiplicidad de bloques que a su modo pretenden hacer frente a la opresión que se ejerce respecto de los distintos países. Y en este sentido, Willy, has preparado entonces un informe respecto de este asunto, del BRIC, del banco que pretenden crear y demás. Así que comentanos en qué consiste esta situación. Sí, por empezar, como vos decías, se habían reunido en la India este conjunto, este bloque de BRIC, donde se pretendía en realidad tener algunas pautas en general para conformar un nuevo banco de desarrollo del sur, donde se enfrentaba, digamos, se enfrentaba en contraposición, como vos bien decías, al Banco Mundial y al FMI, digamos, porque justamente los países, principalmente Estados Unidos, que son quienes controlan estos organismos internacionales, no dejan que otros países emergentes, principalmente como es China, que es la economía que hoy en día es la que está moviendo, digamos, las balanzas comerciales de los distintos países, tanto por su exportación como por su importación de materias primas, genera justamente que estos países desarrollados, ya centrales como Estados Unidos, principalmente, no le dejan un margen para actuar dentro de lo que es estos organismos internacionales. Más allá de que se pretende, por ejemplo, que un colombiano sea el nuevo presidente del Banco Mundial, digamos, no se le da la cabida necesaria a estos países para que puedan también ver cómo manejar un poco la economía y tener algunas influencias a nivel mundial. Uno de los puntos, digamos, que analiza el autor de la nota que hacías mención anteriormente, planteaba que la erosión constante del dólar, que pasó a representar el 85% de las divisas internacionales para situarse en un 60% actualmente, donde dice que habrá solo tres grandes divisas de reserva, que es el dólar, el euro y el yuan. El yuan, la moneda china, ¿no? El euro es una parálisis del proyecto europeo, digamos, por toda la crisis que se está viviendo a nivel internacional y como ha golpeado principalmente en los países europeos. Y el yuan es el ascenso, digamos, del Asia en el mercado internacional. Por otro lado, esta cumbre que se realizó el 28 y 29 de marzo, genera justamente que en los últimos meses, digamos, viene de la mano, ¿no? De lo que ha venido pasando en los últimos meses, de que el yuan ha sido aceptado a nivel internacional como una moneda de intercambio bilateral. Ya China, que tiene un comercio con 181 países, más o menos, a nivel mundial, ha generado justamente que muchos de estos contratos que se han firmado hayan sido con esta moneda para el intercambio. Por otro lado, este sistema, el sistema actual, ¿no? Creado en Bretton Woods hace ya siete décadas. ¿Qué es lo que generaba este acuerdo de Bretton Woods? Que se había creado ya del primero al 22 de julio de 1944, terminada la Segunda Guerra Mundial, donde se imponía un marco jurídico, digamos, financiero a nivel mundial, donde justamente se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y del uso del dólar como una moneda internacional para los manejos comerciales. Estos organismos fueron operativos recién en el 46, pero viene, digamos, cómo este acuerdo de Bretton Woods generó justamente el avance, y era la representación, del avance norteamericano a nivel mundial y del control y del manejo de la economía a nivel mundial. En el 2006, para tener en cuenta cómo es que China, que es el principal impulsor de este grupo del BRIC, cómo China en el 2006, hasta el 2006, el 74% de sus reservas estaban en dólares. China y Japón son los principales acreedores, ¿no? Entonces las divisas que hay a nivel internacional del dólar se encuentran principalmente en China. Y China, que tenía hasta el 2006 el 74% de sus reservas, en dólares justamente cayó en el 2011 al 54%, lo cual quiere decir que el dólar ya empieza a estar relegado de los, digamos, del mercado financiero internacional. Y el grupo de los BRIC en el 2012, hay estimaciones de que va a ser el responsable del 56% del crecimiento global, en contraposición de lo que es el grupo de los 7, que es Alemania, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Japón, Italia y Canadá, que representarían solamente el 9% del crecimiento del PBI a nivel mundial. Y este bloque del BRIC representa, digamos, si bien representa enormes dificultades en cuanto a la composición y a los intereses que tiene cada sector dentro. Por un lado, digamos, hay un universitario, un profesor de la universidad de, no me acuerdo cómo se llama la escuela, de estudios internacionales de la Universidad de Nehru, el profesor Pan, que hace un resumen, una síntesis bastante acotada, ¿no? Pero en última instancia, interesante para analizar que justamente las contradicciones que tiene el BRIC, tiene por un lado a China, que tiene problemas internos, a Rusia, que se parece mucho más a los países europeos, Brasil, que está atado, digamos, a lo que pasaría en Latinoamérica, y la India, que tiene serios problemas para tratar con los vecinos, ¿no? a nivel comercial. También Pan dice que esto significaría que pese a todos los reparos podemos esperar más coordinación como la que se entregó en el Consejo de Seguridad durante el 2011. Lo que se terminó por acordar en este encuentro, ¿no? En esta cumbre que se realizó es justamente acuerdos comerciales donde los países, digamos, van a poder interactuar comercialmente entre ellos con la moneda de cada país y dejando de lado el dólar como la moneda internacional para poder trabajar y manejarse en el mercado financiero internacional. Entonces, frente a eso vemos como ya los países emergentes que están impulsados justamente por el grupo de los BRIC, que como decía recién, para el 2012 van a representar el 56% del crecimiento a nivel mundial, se ve como ya los países que han enfrentado, han creado justamente la crisis, han sido los responsables de la crisis hoy en día a nivel internacional, están teniendo, están siendo relegados de la economía mundial para que otros países empiecen a tener mayor preponderancia a la hora de actuar a nivel internacional. Bueno, esto obviamente va en consonancia con, digamos, con esta aparición de nuevos bloques que ya hemos anunciado, nosotros lo venimos planteando desde hace bastante tiempo, por lo menos desde que se veía venir esta crisis que están atravesando hoy los denominados países avanzados, en los que recientemente, en estos días, creo que ayer, España aprobaba a un nuevo ajuste, donde se hablaba de un ajuste de 10.000 millones de euros, 10.000 millones de euros, Grecia que también está en la bancarrota y que según los organismos internacionales tendría que salirse de la Unión Europea y tendría que, digamos, va a continuar endeudándose a los efectos de poder hacer frente a las exigencias que el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario le piden y esto ha marcado, digamos, un retroceso de los Estados Unidos y la Unión Europea que dominaban el sistema financiero, o que aún dominan, pero que se ha puesto en tela de juicio esta dominación y comienzan a aparecer nuevos bloques a nivel internacional. Uno de ellos es el BRICS que vos estabas mencionando y que estabas analizando. Y también está la UNASUR, o digamos, los distintos bloques y el bloque latinoamericano, digamos, que se ha expresado en la UNASUR, en la CELAC, en estas nuevas composiciones diplomáticas y uniones comerciales que ponen en relevancia, digamos, los intercambios comerciales, fundamentalmente, entre los países latinoamericanos, a los efectos de relegar de estos intercambios comerciales a los Estados Unidos y Europa, que eran quienes dominaban justamente esta escena. En ese marco, y en el marco de la imposición que existía antes del Banco Mundial, el Fondo Monetario, el futuro candidato, digamos, el que es candidato actualmente a ser el presidente del Banco Mundial, el colombiano José Antonio Campo, tuvo unas declaraciones en una entrevista en la que planteaba que, respecto a América Latina, que es, entre otras cosas, los países latinoamericanos están apoyando e impulsando la candidatura de este colombiano a la presidencia del Banco Mundial, indicó que el plan argentino, dice, el plan argentino es exitoso. En tanto, remarcó, junto a Brasil, que son los países que terminan liderando la economía regional latinoamericana, dice, lo más interesante o lo mejor que hicieron estos países fue que desde el 2003 al 2007 se llevó adelante un proceso profundo de desendeudamiento de estos países a los efectos de no tener que depender de los países, digamos, de los organismos internacionales de crédito, fundamentalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. A estos efectos es que resalta el desarrollo que han tenido los países latinoamericanos impulsados o encabezados por la Argentina y Brasil y es en este marco que toma relevancia esta creación de este banco que pretende llevar adelante este bloque, el BRICS, no porque vaya a beneficiar en este caso puntual a la Argentina, sino porque es una forma más de enfrentarse al poder que tienen los Estados Unidos y la Unión Europea porque los objetivos de este banco, de esta creación del banco es la de generar infraestructura para estos países componentes del bloque y por otro lado mejorar la circulación y el intercambio comercial entre estos países y la generación de crédito entre los países miembros de este bloque. Gabriel, ¿vos querías decir algo? Sí, que la conformación de bloques no es algo que sea en sí positivo, sino que es un fenómeno que comenzó sobre todo en la década, fines de la década del 80 y hundió durante los años 90 y tenía que ver con un fenómeno propio del capitalismo en su fase imperialista y dentro de la fase imperialista en el final del imperialismo hacia fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Fue, por ejemplo, las automotrices y su interés en abaratar costos de producción haciéndolo en distintos países el que motivó, uno de los intereses que motivó la conformación del Mercosur. No es que tomaron la espada de Bolívar ni la acuara de Solano López ni entonces Alfonsín Cerney y después Menem y Collor de Melo hicieron el Mercosur. Fue a interés de ciertas compañías transnacionales que tallaron fuerte en esta cuestión. Lo mismo podemos decir de los Tigres del Asia. No es que revivió el espíritu de su carno en la Indonesia y entonces en una combinación de revolucionarios anticolonialistas hicieron la gama de los Tigres del Asia. Nada que ver. La división en bloque es hasta un fenómeno que tiene que ver con una fin, lo que le llaman financiarización, que podemos decirlo fácilmente como una preponderancia del capital financiero y que tiende a abaratar costos básicamente y a hacer negocios donde la tasa de rentabilidad es mucho más alta que en los países industriales tradicionales. Por eso la industria que estaba en Norteamérica se trasladó a China y los autos dejaron de fabricar, los autos que emplean los norteamericanos dejaron de hacerse en Estados Unidos y pasaron a hacerse en China. Ni en la antigua ciudad industrial de Detroit, esa donde anda Robocop a los tiros, ni a Robocop lo hubieran fabricado en Detroit. Lo están haciendo en China y hay más autos chinos en Detroit que en norteamericanos. ¿Por qué? Porque le interesa el capital donde haya mayor rentabilidad, la máxima ganancia, el menor costo y el menor tiempo posible. Y entonces empiezan a producir en otras partes que no son ya Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón. Y pasan a serlo en otras, en otras partes del mundo. Entre 1945 y 1990 había eso que se llamaba mundo bipolar, el mundo de la guerra fría, donde Estados Unidos lideraba el mundo occidental. La memoria es así que en realidad eran sus aliados europeos, el brazo militar de eso era la OTAN, la Unión Soviética tenía en todo el bloque del este, su brazo armado era el pacto de Varsovia, y el campo de batalla cuando no era Europa, era otras zonas del mundo. Frente a ellos había un movimiento de los no alineados, una tercera posición, como estuvo Perón en su momento, que son en la emergencia de los movimientos de descolonización en África, de los movimientos de liberación y de revolución árabe, o en la India, que lo caudilló Gandhi en un momento, Nehru, se llama así por Jabal Harjad Nehru, que era el gran primer ministro que tuvo 20 años en la India, muy nacionalista y emancipador. China tuvo su revolución, etc. Todo este mundo se viene bajo tanto el sector soviético, como empiezan a ser derrotados todos estos movimientos nacionales. Entonces tenemos la década del 90, que parece que es un triunfo arrollador de las fuerzas del imperialismo, ya no un país individual, sino una tríada, encabezada por Estados Unidos, donde lo acompaña la Unión Europea, que no es una unión de los europeos, sino de la alta finanza europea, que son hoy en día los que tienen de esclavos y de siervos a los portugueses, y en los griegos portugueses, y de ser términos españoles. Entonces los dictados de la Banca Europea los tienen como auténticos siervos prácticamente a los gobernantes de los países a los cuales les ponen el ajuste. La Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Esa tríada se expresaba en términos de gobierno del mundo, podemos decirlo así, lo que era el G7. Y a veces invitaban a los rusos porque tenían industrias que de la era soviética eran más nucleares. Pero era el G7. La Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial. Todo eso está cuestionado. Y entonces los bloques, que eran bloques que servían, por ejemplo, para hacer circular autopartes de forma más barata, han mutado en otra cosa. En el caso del Mercosur se integró en lo que hoy día es la UNASUR. Y de repente aparece la CELAC, dejan afuera Estados Unidos y incorporan a Cuba y apoyan el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas. Tanto pasa así con este BRIC que ahora dice, no quiero más los instrumentos financieros del G7 si no queremos el propio. Tenemos poco que ver brasileños con indios, chinos, rusos, sudafricanos. Todos tienen, sin embargo, algo en común. Que son todas antiguas colonias o países semicoloniales y coloniales dominados que en algún momento lograron liberarse que en día tienen un gran desarrollo, no tanto en el campo de la justicia social y la distribución del ingreso. Todos tienen graves problemas en ese aspecto. Un mejorcito que ha quedado un mejorcito parado en Rusia nada más. Pero los demás, muy grande la desigualdad en justicia. Sin embargo, grandes obras de infraestructura, enormes caminos, represas y potencias industriales en auge. Entonces, en síntesis, esto es lo que queremos plantear. Los países que más avanzan dentro de la periferia, si bien no abandonan el grupo de los 20, el G20, donde está Argentina, en España, por ejemplo, si se juntan entre ellos, se llama BRIC, y el BRIC pasa a tomar entidad propia y no es un invento como fue en su momento de todas las compañías que asesoraban a los inversores, inviertan en el BRIC. Ahora el BRIC ya es una formulación casi político-económica que rechaza los instrumentos de crédito propios de esta triada que hoy día está incendiada, en ruinas, cuestionadas. En síntesis, el BRIC es acreedor, China fundamentalmente, de Estados Unidos. La Unión Europea vive su crisis más grande, de la cual no tienen salida aparente. Es más, se va a profundizar. Japón vive también de lo que puede ayudarle a los Estados Unidos. Están en profunda crisis. Esto se levanta. Y el resto del mundo periférico tiene algo para decir en todas estas conversaciones. Eso es lo que podemos sintetizar. Exactamente. Bueno, esto lo vamos a estar planteando y desarrollando en una nota que vamos a elevar a la Revista Integración Nacional. Ahí lo van a poder continuar con su lectura, continuar el desarrollo de esto. Y vamos a profundizar, obviamente, exactamente tiene que ver con esto que has planteado vos, Gabriel, sobre cuál es la naturaleza, digamos, de este bloque y a qué responde la creación de este bloque del BRIC, digamos, y los distintos bloques que se generan a partir de la pérdida de dominación que existía, que tenían antes los países como Estados Unidos y la Unión Europea. Se aflojan los lazos. Exactamente. Las cadenas. Exactamente. Entonces, esto lo vamos a estar planteando. Ya, bueno, se ha acercado la hora del final. Lamentablemente no vamos a poder hacerle la entrevista a nuestro compañero Gabriel porque no nos da el tiempo. Pero sí tuvo algunas declaraciones polémicas usted, Gabriel, respecto del partido del día domingo. No la vamos a reproducir acá los efectos de que no fue esto pactado por anterioridad para este programa. Pero el próximo domingo vamos a mandar nuevamente a nuestro móvil a cubrir el partido del domingo ayer en el Club Las Terrazas a los efectos de observar y de traer todas las declaraciones pertinentes respecto a este partido. No sé si usted quiere agregar algo, decir algo respecto a esto. Sí, que bienvenido los corresponsales, que estén presentes, los periodistas, los hombres de prensa y que recuerden ejercer su actividad de manera veraz y honesta, alejando de toda tentación de tergiversar, adornar, empequeñecer las glorias de aquellos a quienes no les simpatiza, porque estos móviles tienen tendencia, los conocemos, son evidentemente tenciosas. Pero, le vamos a pedir eso, que una vez, por lo menos la única en su dilatada trayectoria, tengan la bondad de comportarse como periodistas impolutos. informen, no pensando en sus intereses, sino en aquellos que quieren una información que sea cristalina, transparente. Eso, por supuesto, lo pueden, ustedes nos pueden seguir, todo este tipo de informes deportivos en nuestra columna, en el Facebook, en el grupo, Radio Integración Nacional 106.9, ahí van a tener toda la información de lo que hacemos diariamente en nuestro programa, le damos los informes políticos, y también nuestra columna deportiva, en la que muchas veces terminamos entrevistando a uno de los principales protagonistas de estos eventos, que es Gabriel Delgado, que siempre tiene una perla para protagonizar los partidos de los dos mismos. Así que, Gabriel, ha sido un placer estar aquí en este programa, compartirlo con usted. Un placer ha sido mío, don Yael y don Willy. Y por supuesto, aquí con Willy, que siempre nos acompaña los días martes, y hemos llegado ya al final de nuestro programa, el día de hoy nos vamos a reencontrar en el programa del día miércoles, mañana, junto a Hernán, Mariana, Matías, que van a estar debatiendo sobre asuntos importantes de la política provincial del país latinoamericana y del mundo, aquí por la 106.9 y en www.rinacional.com.ar. Nos despedimos entonces, Gabriel, un placer. Willy, otro. Otro, igualmente le quiero recordar a los audioescuchas, que también nos pueden ver en nuestra página www.rinacional.com.ar, aquellos programas que no han podido escuchar en su totalidad, pueden hacerlo, revivirlos, claro. A ver, por lo menos vernos. Reviva sus emociones que sintió durante la emisión radial, viéndola y conociéndola las caras de los protagonistas de estas emisiones, estimado radioplateísta. Y por supuesto, si quieren conocer la verdadera cara del protagonista del día de hoy, Gabriel Delgado, también pueden hacerlo ahí en la página de la revista, en la sección de la radio, están todos los videos de los distintos programas que vamos subiendo. Son las únicas fotografías autorizadas que pueden encontrar. No, por supuesto, está todo filtrado siempre, todo es analizado antes de ser enviado al éter, porque viste una vez que estás en el éter, no salís, es imposible, es imposible. Y como nosotros somos siempre investigados y perseguidos por la CIA, se ocupan de, como no han podido, contrarrestar la fuerza de nuestros argumentos, se ocupan de difundir fotos donde nuestra belleza y prestancia natural es modificada por Photoshop para disminuir, por ejemplo, e inventarnos rostros no perfectos. Exactamente, eso sucede habitualmente, por lo general está sucediendo, eso fundamentalmente con ustedes, Gabriel, que eso es lamentable y sabemos, sabemos igual, sabemos quiénes son los partícipes de esto, sabemos que... Distorsionan las imágenes. Sí, sí, la central inteligencia americana está detrás de esto y nosotros estamos tratando de combatirlo y queremos demostrarle cuál es la verdadera democracia de los Estados Unidos, a todos los argentinos. Por eso es que mostramos esto también en la página web de la revista y pretendemos dar una batalla constante para que esto no siga sucediendo. Además hay rumores ahí de lo que sucede en la azotea, en el patio del pasaje San Martín. Entonces, nosotros queremos evitar esos rumores, queremos demostrar todo lo contrario respecto a nuestro compañero Gabriel, que está aquí presente con nosotros y por supuesto en realidad todos somos víctimas, porque también hemos visto, hay videos y fotos muy, pero muy tendenciosas también de Willy Salazar, con un maletín verde que no tiene nada que ver con... Es el hombre del misterio, Salazar, realmente. Irigón, es el hombre del misterio del siglo pasado. La Argentina ha cambiado, y parece que para mal. No se sabe nunca, porque vivimos en un mundo de decadencia, así que comentamos. Bueno, nos vamos a despedir entonces, nos vamos a reencontrar en el programa el día de mañana, y recuerden que Malvinas, volveremos.